De los temas inéditos, esto que dice el HB, ¡jálese compa, Bob! Con una paca de billetes, un buen gallo y disfrutando Cuando no hay deber Por ahí me miran en Tijuana, en el de los carros deportivos En chinga me ven Aunque anden los chuecos, soy derecho y no me dejo Si se ocupa defender Porque existen las envidias, gente lagra que se arrima Y no más la ven cerquita, si se quedan sin saliva Piensan que porque estoy morro, voy a aguantarles de todo Pero ni siquiera saben con quién mi equipo es Que formo y va otra vez Aunque lo intente como yo nunca va a ser Y así suena su compañía el Vázquez ¡Quierro! ¡Saludotes para ti a Fims! Paseándome allá por la playa Pues me gusta relajarme Pa' que todo salga al cien Pocos compas siempre al tiro Vayan forjando un gallito Pa' bajar avión después Al tiro güerito en Culiacano Un saludito sabe firme con usted Amigos muchos se ven Más sinceros poco sé Porque cuando ocupé un paro Nadie me volteaba a ver Más no hay porque agüitarlo Siempre firme no me rajo Un tiempo estuve guardado Pero ahora estoy generando Y va otra vez Aunque lo intente como yo nunca va a ser Música 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 Música